el ibex 35 ha cerrado con ligeras pérdidas este jueves tras conocer los datos claves de la semana el banco central europeo ha mantenido su mensaje dovis y christine lagart su presidenta ha asegurado que mantendrá la política de compras de activos hasta que no hayan sido superados los efectos negativos de la pandemia además el ipc de eeuu ha repuntado hasta el 5% en tasa interanual en el mes de mayo y ha superado los pronósticos del mercado no obstante las bolsas se lo han tomado con tranquilidad y wall street cotiza en ligeramente con ganancias al cierre de los mercados europeos en cualquier caso el ibex 35 sigue sin poder atacar esos máximos anuales que tiene en 9.254 puntos